...5.1, ¿la verdad? Para comunicarte con nosotros podés llamar al 351-859-0858 y nos escuchás en San Francisco por la 90.7. Coquito. No, yo estaba leyendo aquí una publicación de Pulso y estaba viendo que nos escribía la gente. Y acá me dicen dos usuarias. Buenas tardes, gente. Es horrible estar sin luz. Me voy a dormir mejor. Silvina Luna. Silvina Luna. Voy yo, Silvina Luna. Y otra me dice, ¿velas y charlar o jugar a las cartas? Dave y Berti. Imagínate jugar al truco. ¿Y cómo haces para ver? Las señas no se entienden nada. Así que, escúchame, sigan participando. No, pero es muy divertido porque podés jugar al jueguito de las señas, justamente. Pones la linterna o la... No, la vela, pones la velita, haces, no sé, el pavo real. ¿Cómo le gusta jugar a usted? Me encanta. Ay, se agarra en el pote que cae más. Tengo tildado. Ya la voy a tildar, ¿eh? Ya la voy a tildar. Iba a decir, menos mal que me interrumpieron porque iba a decir algo demasiado erótico. Pero lo tenés que decir. Escuchame una cosa, que nos escriban porque tenemos una doble de premios. Pero mirá, lo pedís, no tenés muchísimos premios. Hoy vamos a estar sorteando una entrada doble para los bailes de la barra. Pueden elegir jueves, viernes o sábados. Hoy sale el primer par de entradas y además... Y atención, chicas, que Sergio, del Centro del Peinador, nos acaba de donar un bono de mil pesos. Un bono... Un voucher. Un voucher. Una gift card. ¡Gif card! ¡Gif card! Uno no puede dar sorpresa, pero te amo, Coqui, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Vamos a regalar todo. Me gustó Sergio de panelista. Viste que él, a ver, no te lo puedo believe. Él aporta, a ver. Yo aporto. ¿Cómo era gift card? Coqui, in English, please. In English, please. One gift card. ¿Qué? One thousand... De un genio. ¿De la dignidad? No, no, no. Sí. Cuando agarra a Jojo, la frota y sale el genio. No, no, no. O la lámpara, la lámpara. ¿Qué? Jojo frotó la lámpara. Froté la lámpara, chicas, no estaba el genio todavía. Y salió el genio. Le dice, yo soy tu genio y te concederé un deseo. Ah. Y Jojo dice, pero si son tres deseos. Dice, bueno, pero soy una lámpara de ojo de consumo yo. Ah. Bien, muy bueno. Bueno, bueno. Es de salud. Contratado, contratado. Humorista. La gente nos comienza a escribir, Coqui, porque lo pedís, lo tenés. Bueno, ahí nos preguntaba primero qué pasó, que no se escucha la radio. Hay un incendio en la pulso. Se vinieron todos on fire. No, no, aclaremos. Ah, no, estamos on fire. No, no. Que nos vinimos on fire. Sí, sí, porque alguien no me va a agarrar. No, no. Nos escucha así como cortado. Dicen, si queremos la radio. No. Hola, Coqui. Felicitaciones por el programa muy ocurrente y divertido. Matías Moreno Dos Santos. Nos escribe, hola, Co. El mejor plan para cuando se corta la luna. Ay, chico. La luna, ya, Co. Cuando se corta la luz, pero cuando se corta la luz, aparece la luna, ¿viste? Y se pone en el cielo. Sería estar con vos abrazado. Luis dice. Ya que. Dame de casa a pinchar el clima. Así no se puede, Coqui. Sería estar con vos abrazado. Ya que yo le tengo miedo a la oscuridad. Ah. Y más que te amo mucho, creo que podría cumplir mi sueño. Te amo. Cucharita. Cucharita. Mamucha. Rosario. ¿Qué le encantaría? ¿Qué le encantaría? Hacemos cucharita y le digo. Madre. Ah, qué pasa. Ah, bueno. Oliva. ¿Qué pasa, Oliva? ¿Se le sentó un audio? Los máximos rangos de la radio me dicen, pero por favor no se desubiste. Escuchame. Bueno, eso me haría, haría. Sí, ah, ah. Ah. Mirá a Oliva. Qué rápido. Liberada. Ese tema lo compuse con... Ya te digo con quién. Oliva se viene con todo. Liberada estoy. ¿Ese es para cuando te peleaste o algo te vas al boliche y te tomas 20 fernes? Con todo. Me habito el tema. Ay, necesito. 20 con coqui. Maldito. Bueno. ¿Se podría implementar esto de dame un 20 con coqui o dame uno con coqui? Qué bueno, ¿no? Un 730 a coqui. Un fernes con coqui. No, se siente como un deseo sexual en líquido y no es así. No, no, no. No, pero está bien porque de repente... Ella es de carne y hueso. Ay, bueno, abrigate que haya frío. Hay que vender el tetrabrígue. El fernes con coqui ya preparado, listo. Lo cortas, la puntita de cartón, cómo sale. Existía uno. Existía uno. Es más, se puede decirle. Fernandito. Fernandito. Fernandito se llamaba. Sí, sí, sí. Se lo llevaron. Claro, se llevaba a tomar. Fernandito capaz que te llevaba a Fernandito. Entonces hay que tener... Ah, hay que tener una barrera. Pero Fernandito te sacaba... Y que salía de ahí. Y eso lo que no sale. El genio de la lámpara. El genio de la lámpara con el árabe todo junto. Mientras tanto, chicos, hora de la polémica. ¿Qué pasó? Eva de Dominici confesó porque escondió su embarazo durante casi nueve meses. ¿Qué pasó? ¿Y cómo lo escondió? Eva es una diosa y compartió una fiesta de telefe con ella. Qué chica bella. Sí, es hermosa, explota de lo linda. Es muy bonita. Ahora, Coqui, si a usted le pasaría algo así. ¿Qué cosa? En realidad, o sea, de tener un embarazo, lo escondería. Pero que no sé por qué lo escondió. A ver, ahí está lo que Flavia está contando. A ver. La actriz contó que eligió no hablar de la llegada de su hijo para vivir el momento con total intimidad y tranquilidad. Esta decisión la tomó junto a su pareja, que es Eduardo Cruz, el hermano de la famosa estresa Penélope Cruz. Y ahora está próxima a dar a luz. Fue tapa de la revista Gente, así compartió la buena nueva con sus fans. Y comentó la anécdota, la manera en la que se enteraron del sexo de su bebé. Y atención con esto, cuando venga el turco, vamos a sumar un evidente, vamos a estar todos juntos. Porque dice, un evidente en un restaurante de Argentina fue quien nos dijo que el niño sería un varón. No, no. Dos dientes tenía la muchacha. Escuchame una cosa. Te escucho. Yo comparto, comparto con Eva. El embarazo, viste, no hay que estar publicando, es tu vida privada. ¿Qué tenés que estar contando? Muy personal. Tenés que estar tranquila en tu casa. Porque si no, imagínate la prensa atrás de Eva y ella con la mamá. ¿Usted no lo haría entonces, veo? Yo no quedaría embarazada, primero, porque hoy por hoy no tengo ganas de ser madre. Y si lo quedara, lo quedara, recalculando. Si lo quedara, como que gratis, si viene, cae del cielo. No, yo esto comparto. Hay que ocultar, pero. Si se le escapo, se le escapo. ¿Vos qué opinas? ¿Has a favor lo que dice Coqui? Sí, totalmente. La vida privada, o sea, verás mis redes sociales, todo, puedo contar todo lo que es laboral. Privado, nada. Se filtró una sola foto y fue caótico. Entonces dije, mi vida privada es privada. A mí ya se me metió en hacker en mi casa. ¿En serio? ¿A tu casa se te metió en hacker? Sí, digamos, porque se te metió en la computadora. Ni siquiera fotos que existían, sino que tomaron como, se llaman en esa... Fotoshoveada. Estaba fotoshoveada. Se llaman, toman de esclava tu computadora. No, no, no son fotos que yo tomé. La computadora quedó abierta y ellos se meten a través de tu cámara, hacen como un video. De ahí editan y arman imágenes. Y claro, yo estaba en la intimidad de mi casa, horrible, prendes la tele, la foto en primer plano. De una foto que yo ni siquiera me saqué. Y era yo y era mi casa. Horrible. Entonces yo creo que debe ser para evitar... ¿Te trataron de extorsionar? No, no, pero apareció. Le dieron cámara a él. Ah, el hacker, sí. Horrible. Horrible. Eso es lo que sucede que cuando se mete en tu vida privada, a Río Revuelto ganas a los pescadores. ¿Qué pasa? Aparece el tercero que dice, porque yo la conozco, porque... Entonces termina siendo un bolón. No, encima contás, y todas quieren estar con tu novio después. Ah. Entonces hay que mantener en el silencio, el visito, el carnicero, no sé. Lo que sí lo de Eva, que estábamos hablando, parece muy oscura, está la foto. Es que tomó cama solar. Y bueno, la gente que puede tomarse vacaciones afuera... Bueno, a mí mismo como yo, yo y yo, que estamos dorados. Ahí está. Yo tomo sol abajo de una luz fluorescente, chicos. No, los carotenos de papa tenés que cambiar. Carotenos de papa. Nada dedicamos a hablar con cáncer de piel. No, yo le tengo miedo, le tengo mucho miedo. Chicos, no le tengan miedo porque es tan o menos nociva que el sol. Cuando se vayan a exponer tanto al sol o a la cama solar, no lo hagan sin un protector mínimo de 40. No tomo sol. Bueno, pero si lo haces con un protector 40 o 50, estás totalmente... Es que me siento como un pollo a la espía, o que tenés que ir girando, girando. No, ahí no tenés que girar, tenés que acostarte, dormir 15 minutos y te quemás por ahora. Vos tenés la solución, que no estés más sola. Yo le voy a contar en estos días porque además vamos a hacer un sorteo. Mire, yo estaba hablando y de repente apareció ahora. Realmente, ustedes están todos locos. ¡Están locos! ¡Gracias! 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 Gracias.